Con el Capitán Mabel E.T.S. Tenemos el azul y el rojo y nosotros si queremos darle una instrucción al azul, apretamos botón central del mouse y giramos la ruedita y nos va cambiando de color. Si está en amarillo le damos instrucciones a todo el equipo. Si está en azul, al equipo azul. Y en rojo, al equipo rojo. Yo ya he probado esta misión anteriormente y la puerta siempre estaba cerrada. Ahora no sé por qué está abierta. El factor Randomize se encuentra presente en este juego. Y tenemos que ser muy precavidos. Vamos a ir para este lado. A ver. Acá no hay nada. Vamos para allá, vamos para allá. Vamos a darle una orden a los tipos estos. Stack, Mirror. Que miren debajo de la puerta al equipo rojo. Y si nosotros apretamos la tecla T, podemos ver la cámara que tienen ellos. El equipo, bueno en ese caso el azul. Yo no sé si ve algo. Dice que no hay trampas en la puerta. Que no hay trampas en la puerta. Podemos, a medida que vamos apretando la tecla T, vamos intercambiando entre de cámara en cámara. Si no apreto la tecla T, la mantengo apretada para cerrar esa opción. Pero no, dijo que no había trampas. Pero no sabemos si hay Mirror Under, Stack Up. Se van a stackear, se van a poner ahí. Ábrate Sésamo. Ahí están cubriendo esa área. Y a este, a los azules, vamos a mandarlos a... Vamos a poner los azules. Ahí. Ahí va la cámara del azul. Y ahí se va a fijar con un espejo debajo de la puerta. A ver si encuentra enemigos o algo. A ver qué es lo que nos dice. Vio un enemigo. Ok. Ok. Vio un enemigo ahí. Así que lo mejor va a ser que ataquemos. Open with Stinger. Vamos a poner. Pero igual. Sí, está bien. Está cerrado. Ahora sí. O breach and clear. En realidad. Con una patada. Y clear with Stinger. Les pedimos que tiren la puerta debajo de una patada. Y que entren con... Está. Acá tenemos un civil. Hay que asegurarla. Siempre hay que asegurar a los civiles. Y luego de asegurarlos, informarlos. Acá bajaron a un... ¿Qué le pasa a esta bola? Acá bajaron a un... Bajamos a un sospechoso y pusimos a salvo la evidencia. Acá creo que también podemos mirar. Yo puedo usar esta arma, esta cosa táctica, que es como una cámara. De ahí podemos ir. Tendríamos que fijarnos de este lado. Lo que sí... Tendría que ver... El equipo rojo. Ya por acá limpiamos. Así que... El azul. Lo vamos a poner acá. Y que ponga... A ver si hay... Si hay trampas en esa puerta. Sí, pero ¿y este? Acá hay dos civiles. Tres civiles. Vengan para acá, muchachos. Open. No. No, sin stingers. Sí, sí. Y te vas a ir, hermano. Listo. Este está... Pero no me cierres la puerta, cabezón. Vamos a... A proteger a este. Miren como nos vemos en la cámara. Qué bueno, eh. No hay nadie más acá. Este está medio imbécil. Se ve que está asustado. No sé. Qué mierda le pasa. A pesar de correr la policía. No les podemos disparar tampoco. Bueno, muy bien. Tenemos ya acá... Eh... Acá aparentemente no hay nadie. Que vengan... Que vengan conmigo. Ahí está. El tipo sigue diciendo... Hands up, hands up. Bien, bien, bien. Tenemos un muerto ahí. No sé si... Si lo bajamos nosotros o qué. Vamos a hacer... Eh... Open... No, open no. Stack mirror. A ver si tenemos alguna trampa o algo. Ok, bueno. Se van a quedar acá. Voy a volver con el equipo rojo. Vamos a ir con el equipo rojo. Y vamos a limpiar la otra zona. A los azules los vamos a dejar cubriendo esa puerta. Que no sé qué es lo que puede llegar a salir de ahí. Ahí tenemos una escalera. Así que vamos a tener que subir al... Al primer piso. O lo que fuere. No sé si es un... Primero, segundo o tercer piso. La verdad que no sé en qué planta estamos. Vamos a... Abrir esta puerta de acá. Aparentemente... Tenemos a alguien ahí. Una baja. Aparentemente es un civil. Open and clear. Open and clear. Y esto. Mataron a un civil. Acá que tenemos. Opa. Listo Vamos a hacer que tire una flashbang Ahí estás Lo bajamos, bien, bien, bien Así me gusta Ay, te late muy fuerte, boludo Ahora venís con reclamos Con reclamos de ese tipo Listo Por acá ya no hay más nada Está todo limpio, muchachos, acá Pero abrimela ¡Qué bueno! Se había trabado la puerta con el monigote este Ahora que venga el rojo conmigo El azul, bueno, el azul lo seguimos vigilando Desde esa cámara y está todo bajo control De momento, así que Ahora tenemos que controlar esta parte A ver qué es lo que nos encontramos acá Tenemos un civil Un civil que no sabemos qué es Qué nos puede traer Así que vamos a hacer que entren Y limpien Y limpien No hay nada por acá Seguimos rescatando civiles, muchachos Venimos muy bien Me encanta este juego Me trae unos recuerdos De lo que era el No puedo usar Mirror block Mira No puedo usarlo Bueno, acá vamos a tener que empezar a implementar Otro tipo de Open Que no puede La puerta está cerrada Así que Hay que abrirla con ganzúa Y ahora sí Open Ahí está Ahí está Muy bien Aseguramos el Aseguramos a Al rehén Que vengan conmigo Vamos a hacer El mirror Acá tenemos una baja Pero yo no sé si es un Me cago en su puta madre Eso fue un error mío Ah no Este es Está bien Nosotros ya estuvimos acá Dice que no hay nadie adentro Ok No hay nadie adentro Muy bien Entonces esta zona ya la limpiamos Vamos a ir Con los azules Que me sigan Ya estamos Estamos muy bien A ver si tenemos una puerta acá Tenemos otra puerta Los tenemos a estos Que estos ya los reporté Acá tenemos esta puerta Mirá Mirá Mirálo a este A vos sabés que te voy a calzar Quiero usar una de estas Vengan para acá Lo hice mierda Lo hice mierda Eso es lo que se merece Esa basura Bueno Quería usar igual Era una excusa Para usar esa Esa opción No lo había usado nunca Ya estuvimos acá Muy bien Ahora estamos acá con el azul Giro ¿Saben por qué disparé? Porque tengo el mouse muy pegado Al teclado ¿Sí? Entonces cuando Giro para la izquierda Acerco el teclado Al Acerco el mouse Al teclado Perdón Y justo el teclado Toca la parte del botón La puntita del botón Y dispara Es un peligro Porque Estoy como para competir yo En los esports Y esas pelotudeces Bueno Acá no hay nada Aparentemente Ahí está la mujer esa Y Que vengan todos conmigo Están todos bien ¿No? Healthy 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 Están todos muy bien Le pregunto Donde se habrá ido Vamos a ir Que carajo Fue ese ruido Ahí está Acá No sé O están con la tele Al mango En mi casa O O se volvieron locos En algún piso No sé Que los azules Vengan Que los azules vengan Y acá Acá tenemos otra puerta Sí señor Son esas dos puertas Las que tenemos que limpiar Ok Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Trampas O enemigos Ah Dice que no hay trampas Pero que el sospechoso Es Cubran eso Pero correte Salame Entonces vamos a hacer Entonces vamos a hacer Stack up No Open Ahí Ahí Hay la cuncha de tu hermana Yo lo vi Bueno Eso me pasa Eso me pasa Por haber rugeado Esa habitación Siguen disparando Boludo Ay Dios mío Bueno ¿Cuánto me llevo Esta misión? 19 Y no la terminé 19 minutos Bueno Les Yo me lo tomé Anteriormente me lo había tomado Con mucha calma Y venía bastante bien Un F Nunca mejor Boludo F Listo For respect Como se dice Anteriormente había jugado A esta misión Y me había tomado Como media hora Y no la había terminado O sea Me habían matado Están muy buenas Estas misiones Los enemigos siempre están En distintos lugares Está bueno Está muy bueno Pero bueno Así es el juego ¿No? En este caso Tuvimos la oportunidad De hacer esta misión Con los La toma de rehenes Pero también hay otro tipo De misiones En donde tenemos que Desarmar una bomba O había otro tipo De modos De juego Y no solamente En este caso Que tenemos esos modos De juego Sino que también Hay niveles Dentro de los modos De juego Y Y está Está muy bueno Eso Acá Bueno Acá tenemos La parte Principal Acá ponemos Single player Y cuando le damos A single player Fíjense que les quiero Mostrar esto rapidito Para que sepan Como es Estamos en Obviamente En un lobby Acá nos podemos Conectar con otra gente Supongo que el multijugador Debe estar muy bueno Porque es un SWAT 5 Esto Pero no me lo imagino Sinceramente El multijugador Debe ser una locura Nosotros está bien Le damos instrucciones A uno u otro Pero si nuestros amigos Forman parte del escuadrón Sería muy bueno Entrar a una puerta Vigilar Limpiar Es interesante A mí me gusta mucho La propuesta Sinceramente De hecho Yo no sé si esto Yo no sé si esto Ya se lo mencioné Anteriormente Pero el SWAT 4 A mí me encantaba Y desde mi punto de vista Era un juego Que estaba muy adelantado Para ese tiempo Acá tenemos Varios tipos De Acá tenemos Varios niveles Si Tenemos El nivel Bueno este Del edificio Que fuimos recién Que si yo hago Clic acá Confirmamos La location Pero tenemos Por ejemplo Tenemos que ir a rescatar Civiles La toma de rehenes Y acá tenemos Por ejemplo Desarmar Una bomba A partir Tenemos que rescatar A los civiles Ah no Es como una bomba Como un llamado De una bomba En un lugar Y bueno Tenemos que ir a asegurar El área Acá bueno También una toma De rehenes Activate Shooter Dice Dice que hay Un tipo Que está como Matando a los civiles Y los tomó de rehen Y los está matando Que se yo Y acá esto es una raid Es una razia Que bueno Podemos ir para atrás A ver si puedo ir para atrás Return to game Acá Podemos seleccionar Otro tipo de A ver acá Otro tipo de escenario Que acá tenemos Todos los Los modos habilitados ¿Sí? Podemos probarlos Pero es más El juego Hasta donde tengo entendido Está Hasta donde tengo entendido No Está en early access Pero hasta donde tengo entendido Por lo que pude leer Que en el mismo steam Dice Que los tipos le preguntan Cuanto va a cambiar La full version Respecto a esta A esta early access ¿No? Y dicen que van a ponerle Más niveles O sea que va a haber Más locaciones Y al mismo tiempo En cada nivel Van a agregar Más modos Que estos son los modos Yo quiero creer De que en este nivel Va a haber modo The raid Va a haber modo Active shooter Ojo Es lo que yo creo No estoy seguro Supongo que sí Que los agregarán Porque si aparecen acá Es por algo Si no No los pondrían en gris Directamente No aparecerían Es lo que se me ocurre A mí Tenemos acá también Hide and seek Ven que tenemos Tres modos Pero nos faltan Estos otros dos modos Es más Hasta incluso Dijeron Por lo que yo había leído De que iban a agregar Más modos Pero yo no sé Si es Si están haciendo referencia A que va a haber Más modos De los que ya hay O que van a agregar Por ejemplo En diversas locaciones Donde están los modos en gris Que los van a habilitar Por ejemplo Los tipos dicen Va a haber más modos Pero más modos ¿Qué significa? Que va a haber Acá hay 1, 2, 3, 4, 5 Acá hay 5 modos ¿Va a haber más de 5 modos? ¿O es que van a habilitar Estos grises? Eso es algo Que no estoy del todo seguro Supongo que van Quiero creer que van a Inicialmente Habilitarían los grises Pero Si meten más modos Yo feliz de la vida Creo que todo el mundo Quiere que este juego Crezca cada vez más Acá tenemos nuestro locker Que obviamente Personalizamos nuestro personaje Y le ponemos Acá tenemos Ven Nosotros El alfa El beta El charly El delta Acá están los equipos Que nosotros comandamos Y le podemos asignar El arma La armadura Etcétera Etcétera Todo lo que Lo que Lo que podamos Acá podemos cambiar Y ir cambiando de arma Hasta incluso las armas Acá el gear El equipo Las granadas Las cosas tácticas Que usemos Acá incluso Podemos cambiarle Las miras Etcétera Etcétera Me gustaría ver Después más adelante Si le podemos poner Alguna linterna Porque La verdad que Acá podemos seleccionar Hacemos como una especie De De Para seleccionar Nuestro personaje Que carajos Ese ruido Vengan un segundo Bueno Por alguna razón Que desconozco Nos están gritando Tienen la tele prendida Al mango La verdad que no lo sé Ignoren esos ruidos Que hay de fondo Están escuchando Y acá tenemos Al tipo este Que esta es Como la jefatura Como el headquarters El HQ Y ahí tenemos Como Una especie De De tutorial En donde podremos No es un tutorial Sino que podemos Como practicar Acá estos locos No sé que carajo hacen Son unos que pusieron Ahí Random Acá la vuelta Creo O era acá No Acá abajo Acá bajamos Y podemos Podemos acá Cambiar las armas Y que se yo Acá tenemos un rango Un lugar de tiro Para probarlas El tema de Esto es bien Rainbow Six Que nos Ponemos de costadito O si no incluso Con Alt Con Alt Y D Nos ponemos Para un costado Y nos mantenemos ahí O con Alt Y A Nos vamos para otro Pero es Es prácticamente igual Con Q Y E Que con A y D Apretando el Alt Lo que pasa Es que por ahí Si por ejemplo Estamos caminando Y quiero asomarme Estoy así Y me quiero asomar Si apreto La E Bueno ahí sí Se asoma Y si hago Alt D También se asoma Si se asoma De ambos lugares Es medio El Alt Y el D Es medio Yo no sé que diferencia Hay entre Este Este Ahí estoy apretando La E Si Y me da la sensación Como que se asoma Un poco más Fijémonos A ver Ahí tenemos Estamos ahí Contra la pared No toco a nadie Apreto la Q Se asoma un poquito Si Se asoma Y eso es lo que llega A asomarse Ahora Si hago Alt A Se asoma más Ven lo que les digo Con Alt A O Alt D A Y la D Se asoma más Esto es como más Qué sé yo Es un movimiento Un poquitito más sutil Acá podemos entrar Bueno empezamos Acá podemos Nos dar todas las opciones Igual como vieron En la En la misión de recién Así que Bueno Este es el Ready or not De De no sé qué empresa No sé Sinceramente Este tipo No sé qué Ah esto es para que Nosotros practiquemos Con el F Le damos A Hands up Le pegamos el grito Con la letra F Y ahí Después Eh Para que nosotros Practiquemos Le podemos pegar un tiro Si queremos Vamos a hacer lo que se enojante Lord Todo básicamente Y acá Estamos entrando Al área del tutorial Que yo no quiero ir acá Sino que lo que quiero hacer Es salir Precisamente Pero bueno Ya me quedé acá Atrapado Ah no acá está la escalera Lo que si no corre No corre más O por lo menos No lo pude hacer correr Hasta ahora A ver si aprieto Este o con control No con control Se agacha Pero bueno Qué sé yo Esperemos a que Siga creciendo este juego Porque la verdad Que está buenísimo Me encanta Y listo Les traje este primer videito No es una serie Pero como para Traer algo nuevo Y después más adelante Quién sabe Traeré series Pero ahora estoy con otro tipo de juegos Así que no quiero seguir abriendo series Pero si me dan ganas Voy a poder Voy a seguir trayendo Alguna que otra misión más Así que les mando un saludo Espero que les haya gustado Dejen like Compartan Y nos vemos en el próximo video Muchachos Chau chau